Si bien es cierto que la reforma en miscelánea fiscal toca muchos puntos importantes como deducciones de donaciones y registro de mayores de edad sin actividades fiscales, al parecer de algunos economistas aún no se logra llevar a cabo el cambio económico que se necesita para que México aumente su flujo monetario. Con las reformas fiscales de años anteriores se han implementado incrementos en impuestos y documentaciones, sin embargo aún no se ha logrado un avance importante de acuerdo con la cultura. Aquí el Banco de México y Hacienda no han implementado una política intensiva de créditos porque necesita sobre todo los pymes que tanto la cacarean, pero realmente no hay un apoyo real. A pesar de que falta mucho tiempo para que México alcance otros programas económicos como lo son europeos o estadounidenses, el avance que se tiene dentro y fuera de las reformas que se presentan año con año es un paso más cerca de tener un programa. Con información de Ariana Castro, Carlos Leiva, Meganoticias.